Otra información, esta es la ciudad de El Alto, allí se entregó equipamiento quirúrgico para el hospital obrero. El primero de enero del año que viene ya tendrán su atención normal, pero en fases, ¿no? No podemos, de acuerdo al equipamiento, que nos hagan llegar las empresas también, ¿no? Si nos hacen llegar lo de emergencias, es probable que emergencias empiece a trabajar, si nos hacen llegar lo de consultorio externo, también probable que consultorio externo empiece a trabajar. Está más o menos entre 200 a 270 millones de bolivianos. Material quirúrgico, de cirugías, paquetes de cirugías, cesáreas, abdominales, amputaciones, cirugías de otorrino, ginecóloga, obstetricia, todo eso. Al principio el plan funcional contemplaba este hospital como un hospital de segundo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que esto solamente tenía que contemplarse medicina interna, ginecóloga, obstetricia, pediatría y cirugía. Pero gracias a la situación de las autoridades, se ha ido implementando varias especialidades. En sí, ahorita estamos en una situación, una vez que empiece a funcionar el hospital, vamos a descaracterizar. No somos nosotros un hospital de segundo nivel. ¿Por qué? Porque tenemos especialidades de tercer nivel, también tenemos especialidades de cuarto nivel, que ya son de instituto. El hospital de segundo nivel, también tenemos especialidades de tercer nivel, que ya son de instituto.